¿Cómo superar a tu ex novio? Princesa, no es por nada, pero creo que ese tema recientemente, creo que te queda... ¿A mí? ¿No? ¿Tú crees? No, no, miren, hijo, es que es un bien amarranabajas todos. No te gracias. No, princesa, me refiero a que recientemente tú estás más en ese tema, o sea, yo tengo que... ¿Cuántos años vas? Tengo tres años y medio divorciada. Sí se quiere. No te gracias. Sí. Ahora, no sé, creo que es diferente, bueno, no sé, un divorcio o no sé, no sé cómo manejarlo, pero tú empiezas, princesa, tú tienes más consejos para hacer. Tengo más consejos, dice, ¿tú crees? Sí, princesa, sí. No, oiga, no, yo creo que lo contesté incluso en mis redes sociales, hace unos días hice una dinámica de preguntas y me preguntaron, ¿cómo superar a tu ex? Y dije, mira, la verdad en el momento como que no se me ocurría, era como, pues este, ¿qué te digo? No, pero ya después me puse a analizar y creo que la mejor opción para superar a tu ex o algo, yo soy muy creyente de Dios y yo soy muy creyente de que cuando pasan las cosas es porque ya está destinado a que pase así, entonces creo que lo primero es aceptar que si Dios te está separando de una persona, pues es por algo y tienes que entenderlo por más duro que sea. Y el segundo consejo que creo yo que es de los más importantes es ocuparte de ti, de hacer cosas por ti y para ti, no sé, mantener tu día ocupado porque una cosa es que quieras a una persona o que esté difícil separarte y otra cosa es la costumbre, que vienen muy de la mano, entonces cuando tú terminas una relación, a lo mejor tú estás segura de terminar esa relación o... pero la costumbre se te hace un poquito complicado el dejar de ver a esa persona que veías todos los días o que sí comían juntos todos los días, eso se torna un poquito difícil, entonces yo creo que aquí lo importante es empezar a mantener ocupada tu mente, tu cabeza, este, en diferentes cosas, que si regresas al gimnasio, ve al gimnasio para que te mantengas ocupada, que si te gusta hacer diferentes actividades, sal con tus amigas otra vez o con tus amigos, este, creo que eso es lo más importante y aprender a hacerlo durante un tiempo para que también se vuelva costumbre el estar sola otra vez, amar tu soledad, que te guste estar viendo películas a ti sola en casa o hacer cosas en tu casa sola, creo que eso es muy importante, amar tu soledad y aprender a hacer cosas por ti y para ti, para que también la costumbre se vaya quitando de aquella pareja que tenías y pues entender que por algo hace Dios las cosas, creo que eso es lo que me funciona a mí. Yo creo que va ligado mucho al tema que teníamos ayer con nuestra psicóloga Elizabeth Sapien, que dijo, Sapien, perdón, siempre me dicen del acento, Sapien, que no debes de depender de nadie sentimentalmente, entonces también conozco o también se puede ligar el hecho de que no quieras dejar a una persona o así porque tienes miedo a estar solo, ¿no? Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, ¿cómo pude superar a mi ex? No tanto superar, sino pues es un duelo que realmente, o sea, obviamente te duele, es difícil y sobre todo cuando ya hay hijos de por medio es como más difícil porque dices, llegas a sentir que le estás quitando el papá a tus hijos, entonces dices, ¿cómo me voy a divorciar? ¿Cómo me voy a ir de la casa? O sea, yo me casé, yo tenía que luchar por esto, yo era la familia que creía que iba a tener feliz por siempre hasta que la muerte nos separe, entonces para mí fue un duelo muy fuerte el aceptar que pues había fracasado de cierta manera en mi matrimonio. Entonces, pero luego te das cuenta y caes, lo primero que yo digo que tienes que hacer es saber escuchar a la gente porque muchas veces cuando tú estás dentro de algo no te das cuenta de lo que está realmente pasando, o sea, de cierta manera como que te ciegas, entonces yo digo que lo más importante es sí escuchar a los demás consejos y sobre todo no estar solo, por ejemplo, yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir y siempre le voy a estar eternamente agradecida a mi princesa porque... ¡Ay, princesa! En verdad, o sea, se los prometo, o sea, yo creo que tenía poco de conocer a Tania, muy poquito, pero insisto, desde que nos conocimos fue como ¡fum! Luego hicimos como ese click, entonces hubo mucha confianza desde el principio y justamente yo creo que... ¿Cuánto te gusta que habrán pasado? ¿Meses? Sí, meses, bien poquito. Y yo creo que se empezó a desmoronar, así a desmoronar todo, sí, cañón, pero cañón, y Tania iba por mí para ir al gimnasio, me llevaba fresas con crema. ¿Fresitas con crema? ¡Oh! Me acuerdo una vez que le dije, ¿sabes qué? No voy a ir al gimnasio. ¿Por qué? Yo, no, pues no sé, no tengo ganas. Hubo un momento en el que como que me deprimí, no quería hacer nada, o sea, yo nomás estaba encerrada en la casa y ni a mi seguridad ni autoestima estaban por los suelos. Me acuerdo que Tania llegó y se estacionó y traía fresas con crema, y lo bueno, no tenías ganas de ir al gimnasio, pero te traje unas fresas con crema. Te acuerdo mucho de tantos detallitos que tuvo conmigo que no me dejó, no me dejó. Y sí, yo creo que eso es lo importante, estar con tu familia, recuperar a tus amigos, porque de cierta manera sí los vas perdiendo por dedicarle tiempo a una persona. Entonces, y sobre todo cuando ya tienes una pareja, no comparar, no hagan eso, es lo peor que pueden hacer, porque luego empiezan esas comparaciones, no, pues es que este sí y este no, o pues es que hacían esto y todo. Entonces, tú también ahí de cierta manera te estás cerrando a que es otra persona la que está contigo y ya no es esa persona a la que tal vez sí querías, pero no funcionó. Entonces, pues yo digo esas tres cosas, no compares, acércate a tu familia, apóyate un chorro en tu familia y en tus amigos para que no estés solo, para que te ayuden, y pues ahora sí que te saquen de ese, ¿cómo decirlo? Pues de esa burbuta. De ese bachecito en el que están todo. El mío era un cráter. Era un cráter de Juárez. Era un cráter de Juárez el mío. No, pero sí. Oye, princesa, y esas personas que dicen que para superar a tu ex, la opción del clavo, de que un clavo saca otro clavo. ¿Tú qué opinas? Eso. No, no, para mí es lo peor. O sea, sales más arrepentido y como que hasta vuelves más fuerte con la otra persona. Lo llegué a aplicar, eh. O sea, sí, la verdad. Eso es de que dices, voy a conocer a él. Te das la oportunidad de salir a comer, platicar con él, y es como un... No. Y regresas más fuerte con la otra persona, aunque sepas que está mal. Y fíjate que eso que decías ahorita de comparar es muy cierto, y más cuando lo intentas con una persona, el que le dices clavo, ¿no? Que te ayuda a sacar el otro clavo. Creo que ahí, incluso aunque no quieras comparar, comparas inconscientemente porque es como un... Hasta porque come así, ay, no, a mi ex no come así. Por dar un ejemplo, ¿no? A mi ex sí le gustaba ver películas con fritangas y este no come. Sí, sí, sí. No, no, de verdad, no hagan eso. Y ya, hablando ya después de haberlo superado, cuando llega esa persona que realmente igual y no la buscaste, pero cuando llega, o sea, neta, te dices no, no, o sea, ni comparas, te olvidas de eso, estás a gusto, te la pasas bien, y pues te das cuenta que pues igual ahí es. Entonces, tú no te preocupes, después de toda la obscuridad, la luz siempre llega. Eso te lo aseguro. Sí. Así es. Oigan, y queremos escuchar lo que opinan ustedes en casita, si ustedes tienen algún otro consejo de cómo superar a su ex o cómo le hicieron ustedes o qué opinan de lo que acabamos de platicar, mi Dani y yo. Las líneas telefónicas están abiertas para que se comunique con nosotros. En estos momentos ahí están apareciendo los números en pantalla, si no me equivoco, se dice 88, 10, 84 y 85, mi Dani. Igual, y también nos dan otro tipo de consejo. Dale. También hay amigas mías que, bueno, también he visto que superan a sus ex de que, no sé, acaban de tronar y andan de fiesta, recuperan a sus amigos, pero pues, vatos. Entonces, y ya dices, bueno, si es su manera de llevar el duelo o así, pues está bien. Digo, cada quien así te distraes. Hay mucha gente que así se distrae. Yo sí agarro como esos días de no quiero hacer nada, denme chanza unos tres días y ya así como que dices, no, ya. O sea, hay que salir o vamos a comer o ven a mi casa a ver películas y ya así, ¿no? Como para no estar solita. Fíjate que con respecto a eso que dices de la fiesta y eso, justo ayer leí una frase de Daniela Biff, que es un escritor que me gusta muchísimo y conferencista, que dice, termina en una relación, termina la relación y comienza la lucha de quien es más feliz. Y lo vemos en redes sociales, publicando que ando de fiesta, que me voy de viaje, y luego el otro igual. Y dame la cerveza. Las morritas. Ay, sí. Ya tenemos una llamada, ¿bueno? Bueno, ¿bueno? Bueno. Señora bonita. Este, sí, quería dar mi opinión. Sí, adelante. Ah, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, adelante con su opinión, dama. O sea, yo más de opinión quería pedir, a ver cómo puedo hacerle. ¿Cómo? Díganos. Pedir mi opinión. Pedir su opinión porque sabe que a mí, bueno, se me murió mi marido. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, 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 adelante. Sí. Se me murió mi marido. Y, no, tomé su muerte, pues, tranquilamente, porque, pues, murió de COVID. Este, pero, pues, ya, este, empieza uno a recoger sus cosas, a guardar. Y que el encuentro de que me engañaba, me engañaba con, no con una, con dos mujeres. Con dos mujeres más. Este, y eso me está deprimiendo. Eso es lo que, o sea, yo su muerte no, 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 no me, no me pudo así tanto. Pero eso es lo que me está matando ahorita. Y, pues, quería una opinión a ver cómo podría hacerle. Híjole. Híjole. Híjole, señora. Y creo que es un tema muy, muy, muy delicado. Yo creo que no le hace bien a usted. Yo creo que ya ahorita, pues, es mejor concentrarse en usted, en su bienestar. Creo que aplicar el, 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 el ocuparse y el preocuparse por usted. Creo que ahorita es más que importante, más que indispensable. Y sin duda alguna, eh, buscar ayuda profesional. Creo que eso es muy importante, que a veces lo vemos como tabú o como un, ay, no manches, ni modo que yo no pueda. Pero es muy, muy importante, debemos de, como cuando te duele la cabeza y vas al doctor, así es cuando, cuando tenemos ese tipo de sentimientos, más como una depresión, porque la depresión es una enfermedad. Sí. Hay que tratarla con, con personas profesionales. Yo creo que le caería muy bien acercarse con, con un psicólogo, alguien que. Le recomendamos al que tenemos aquí en el programa. Claudia Tena se llama, señora. Sí. Ya, o sea, una opinión, o sea, puede ir con un psicólogo o con un tanatólogo, ¿no? No, no, no. Mira, ahí, ahí en pantalla, si usted ve ahorita su pantalla en este momento, le vamos a poner una cintilla ahí con el teléfono, ahí está apareciendo. Sí. De nuestra psicóloga y terapeuta, Claudia Tena. Mira, ella es experta en estos temas y creo que si usted le platica un poquito, ella la puede asesorar y la puede como que guiar a ese camino de paz, porque como dice, pues ya la, desafortunadamente falleció su marido, yo creo que ahí lo que trae es como algo guardado que pues se enteró, ¿no? Claro. Que era infiel con dos mujeres y yo creo que es algo que tiene como reprimido porque ¿a quién le reclamas? Sí, sí, sí. O ¿cómo sacas de dudas del por qué o quiénes eran o qué te hizo falta? Entonces yo creo que ahorita usted trae como ese sentimiento de no saber qué hacer con él, entonces pues comuníquese con ella, ella es muy buena y la puede ayudar a sanar un poquito. Nos dice de aquí de producción que llame a los números que están apareciendo aquí en pantalla de nuestra terapeuta y diga que habla de parte de Buenos Días Juárez, por favor, para que le ayude. Sí, está bien. Es muy importante. Sí, sabe que estaba esperando que tocaran ese tema para, bueno, yo veo el programa todos los días y sí quería, o sea, a ver qué me aconsejaban, porque, pues sí, lo que les digo yo, su muerte, pues la tomé bien, dije, pues no, esa enfermedad, es muy fea, pero hoy, después de lo que, tiempo que hace que apenas hoy estoy sintiendo eso porque encontré todo en sus cosas, ¿verdad?, en sus pertenencias de que, sus tickets donde iban a, de compras, este, sus teléfonos, su celular, bueno, así, y ya me puse a investigar y sí, dos, dos mujeres más. Ah, ok, híjole, pues sí, 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 ha de ser muy difícil, la verdad, no quisiera estar en sus zapatos, señora, pero, digo, por mi parte, lo que le pudiera decir también es que, bueno, insisto, ya no está aquí, y yo creo que cuando algo nos daña y nos lastima mucho, lo mejor que podemos hacer es desprendernos de eso y dejarlo y nosotros, como quien dice, vivir nuestra vida, o sea, su conciencia estará tranquila y limpia de que usted sí le fue fiel a su marido y, pues, ¿con eso qué dice?, o sea, usted no tuvo la culpa de nada y, pues, o sea, ni modo, pues, dirán ahí justicia divina también, no sé. Sí, 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 ya, mire, mejor no se mortifique, mejor llame a los teléfonos aquí de nuestra terapeuta, verá que le van a ayudar y, pues, es que, a llevar su duelo y, aparte, este, a lo mejor, como coraje que trae. Sí, porque, les digo yo, si él viviera, no, no sé ya cómo le hubiera ido, no, es lo que siento más coraje porque no puedo, y sabe que, descubrí de una de las mujeres, es una que, sabe que yo, íbamos al mandado a comprarlo a la despensa y si miraba yo a esa mujer que se echaba unas miraditas, pues, esa es, es una cajera del ESMA, y casi siempre nos tocaba con ella. ¡Nombre! ¡Nombre! O sea, sí sabe quién es. Sí, una, nada más que, pues, como ahorita no salgo a, no salgo a comprar mi despensa ni nada, estoy esperando, estoy esperando que se acabe esto porque pienso ir a enfrentarla. ¡Ay, Dios santo! Porque, o sea, que yo la quiera golpear porque me dicen, serías capaz, digo, soy capaz de muchas cosas, pero no me voy a rebajar a esa mujer. ¿De cuál es, madre? No se cree, no se rebaje, mejor, mire, preocúpese, por usted y por su bienestar, no tiene que usted andar reclamando otras cosas a nadie, como dijo Dani ahorita, justicia divina, usted no se ensuce las manos, usted quédese con que usted hizo las cosas bien, vaya, busque ayuda para que por dentro pueda estar mucho mejor y ya no necesitan... Y que usted pueda perdonarlo también, porque es bueno perdonar y dejar ir esas cosas, porque luego uno se va acumulando cosas y luego uno se va amargando y, no, señora, mire, suéltelo, 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 lo que hizo, hizo, ya no está, desafortunadamente, usted sí está, señora, y viva y sea feliz, o sea... Dicen por ahí, el que se enoja pierde, y es una frase súper, súper real, si usted se enoja, nada más está haciendo daño a usted, nadie más, nadie más se va a ver afectar. De hecho, sí me estoy sintiendo, de hecho, no duermo, estoy, o sea, estoy tomando pastillas para poder dormir, porque nomás estoy con esto, con esto, ay, no, qué radio tengo. Híjole, no. Pero no, o sea, no, no me interesa la persona, o sea, de que haya hecho, no, lo que siento es de que no puedo desquitarme el coraje. Sí, 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 la entiendo, ha de ser como yo, que le gusta que sepa que están enojados, pero no, señora, háblale a la terapeuta, es muy buena. Sí, 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 voy a, de hecho, ahorita le voy a marcar para ver si saco una cita con ella. Bueno. Excelente, pues le agradecemos la confianza que se haya comunicado con nosotros y nos haya platicado, este, pues, esta situación que le, que le pase, bueno, pues, ya sabe, otra vez, la terapeuta ahí está, este, para usted. Gracias. Dios la bendiga, señora, la queremos. Abracito. Le puede decir, muchas gracias. Gracias. Híjole, qué difícil. ¿Otra llamadita? Tenemos otra llamadita, buenos días, mi que ya está chinita. Buenos días. Parecemos Laura, ¿qué pasa el desgraciado? Que no pase. Bueno. No, Toni, quédate ahí, luego, luego, ahí venía para acá. Bueno. Bueno, bueno. Buenos días. Gracias.